En el mundo la iglesia es peregrina Adelante le espera su hogar Pa' gozar de las bellas mansiones Junto al río cristalino más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá En el mundo no hay cosa Permanente Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos iremos adelante En el cielo nos espera nuestro hogar Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la gloria Nos veremos en la gloria Gracias.